Tengo que hacer otro vídeo hablando de Zelda Tears of the Kingdom. El videojuego como tal, como historia, como desarrollo es verdaderamente largo. No es un juego que puedas terminar antes de las 30-35 horas si vas corriendo y eres un dios con el joystick. Porque realmente evitar morir a 800.000 veces con poco nivel es de ser un dios. Hay gente que es capaz, pero es realmente y verdaderamente difícil. El juego te pide aumentar de nivel, te pide mejorar tu equipamiento, te pide encontrar mejores armas. Y con el reto siempre constante de que esas mejores armas si las usas las rompes y cuando llegas a un boss no las tienes. El juego verdaderamente tiene una complejidad. Pero si tú haces lo normal, que es explorar el mapa, vas a darte cuenta que se te pasan las horas. Es un comedero de horas brutal. Una, dos, tres, cuatro horas y no has hecho ninguna misión principal. Yo ya he perdido la cuenta de las horas que llevo jugadas al videojuego. Quiero decir, hasta el sábado, cuando la propia Nintendo Switch me deje de decir empezaste este videojuego hace tantos días y me diga tantas horas jugadas, no voy a saber las horas que llevo. Pero creo y estimo que ya debo de rondar las 50 horas aproximadamente. Solo he hecho una misión, una misión de las importantes de la misión principal. O sea, una de las de ir a ver lo que está sucediendo en la región, ¿vale? Una en cerca de 50 horas. Una. ¿Por qué? Porque es tan sumamente grande, es tan sumamente tocho, que al final te pierdes haciendo 40.000 cosas. He desbloqueado las cuatro hadas. ¿Por qué? Porque quería tener la posibilidad de poder mejorar mi equipo como fuera necesario. Al final solo he podido mejorar la mitad del equipo, porque para la otra mitad necesito unos recursos que todavía no tengo. Pero ya me he ventilado, por así decir, las cuatro hadas. Ya estoy libre en ese sentido. Me he ocupado de poner alguna que otra atalaya por allí y por allá para desbloquear partes del mapa. Y aún así me queda como un cuarto de mapa por descubrir. O sea, todavía hay puntos parches negros. He explorado muy ligeramente, muy ligeramente el subsuelo para conseguir un poquito de Zoranium, ¿cómo se llamaba? Zonanium, Zonanium, se me olvida el nombre. Zoranium, algo así. Bueno, el cielo, curiosamente y para mi desfortuna, porque me gusta mucho, no es tan amplio como yo pensaba. Eso sí, en cada nueva región voy arriba, hago mis cositas, me quedo con mi bolita de estas, como la que echabas una monedita, girabas y te salía una bolita. Pues esas maquinitas las voy haciendo porque cada una te da algo diferente, ¿vale? Y yo estaba en busca del timón, por así decirlo, para poder controlar y pilotar realmente todo lo que construyo. Y por fin ayer me salió y por fin ayer ya me empecé a gastar bolita para poder tener mi volante, por así decirlo, mi timón para poder moverme por donde quiera. También he conseguido el que recuerde los diseños que yo hago, que eso lo encontré en el subsuelo, y que me dé algún que otro planillo. Encontrar planos también los puedes conseguir en el subsuelo, ¿vale? En algunos campamentos, en algunos cofres y en una determinada zona se pueden conseguir planos prefabricados, por así decirlo, que está muy bien y que te ahorra también muchísimo tiempo. Evidentemente he hecho santuarios y he buscado Colox. He ampliado un poquito mi inventario de las tres cosas, principalmente de las armas principales y de los arcos. Creo, si no recuerdo mal, que armas principales ahora tengo 15 huecos, arcos tengo 11 huecos y escudos tengo 6 o 7 huecos, una cosa así. Creo que son 7 huecos, no estoy seguro. Tengo ahora mismo, si no recuerdo mal, 13 corazones o 12, 12 o 13 corazones y dos anillos, ¿vale? El principal con el que empiezas y otro completo. Hasta ahora eso es lo único que he hecho. Eso y una misión principal que es la del Templo del Viento y ya está. Me faltan todavía dos o tres templos por terminar. Por lo tanto, ¿qué llevo de videojuego? Nada. He conseguido tres lágrimas de recuerdo, que son absolutamente increíbles. Los recuerdos, o sea, solamente por seguir ese hilo de recuerdos mola un montón seguirlo, porque a nivel argumental, a nivel de historia, es una pasada. Y ya está, no he hecho más en 50 horas y vosotros diréis, pero si has hecho un montón de cosas, ahí está la magia. He hecho un montón de cosas, he hecho prácticamente de todo, he tocado picoteado por todos los lados, pero me queda un mogollón, un mogollón de historia todavía. Me queda todo el juego por pasarme, a pesar de haber hecho tantas cosas. Y eso es la puñetera magia de Zelda The Tears of the Kingdom. Que es un juego para meses, lo dije en un vídeo anterior. Esto no lo puedes terminar en 25, 30, 35 horas, no puedes. Y si lo haces, no has jugado al videojuego. Has jugado la historia principal y, que te habrá saltado hasta las cinemáticas, es que no puede ser. Es un juego para meses. Vas por un caminito, ves no sé qué cosa flotando en el aire, en el fondo, abajo, donde sea. Te acercas, cuando te quieres dar cuenta, si tú querías ir aquí, te has ido a la otra punta, tienes que volver. Pero es que cuando vas a volver a esa punta, te han pasado 800 cosas. De repente cae una piedra del cielo, sube, hay un pozo, te bajas. Hay un tío ahí haciendo cosas raras, hay un colo por allí. Increíble, absolutamente increíble. Hay uno hablando ahí, tocando la flauta, hay otro. Es increíble. Considero que, al menos a día de hoy, el Zelda Tears of the Kingdom es el GOTY del año. Y creo que el gordo, el premio gordo, ya ha salido. Lo tienen muy difícil los videojuegos que están por venir antes de que se cierre el periodo para inscribirse en los Game Awards para ganar el GOTY. Alguno ya quedará para los GOTY del año que viene. Porque desde lo que llevamos de año hasta hoy, creo que no ha salido ningún videojuego que llegue a lo que ha llegado Zelda Tears of the Kingdom. Y desde hoy hasta final de año, hay algún que otro candidato, pero muy, 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 muy bien se le tiene que dar para poder llegar a ese nivelón. Y sobre todo, y más importante, a tanta gente. Porque recordar que un exclusivo gane es muy difícil, porque dejas a parte de la comunidad sin poder jugarlo y, por tanto, sin poder votarlo o sin querer votarlo porque no lo ha experimentado. Creo que tiene algo más de sentido que gane el GOTY porque llega a más gente, pero habrá que ver. Está pendiente así, que a mí me llama la atención, por supuesto, Starfield. Quedaría Spider-Man 2, que no se sabe todavía cuándo va a salir. Puede que no entre dentro de los Game Awards de este año, por lo tanto, no tendría sentido. Quedaría un Final Fantasy 16, pero volvemos, tiene una exclusividad, por tanto, no va a salir en Xbox. Estás quitando a parte de la gente. Tampoco va a salir en PC de inicio. Estás quitando a demasiada cantidad de gente, aunque sea un juego muy bueno, quizá no para ganar el GOTY, por eso, porque no lo ha experimentado mucha gente. ¿Qué más falta? ¿Falta el Street Fighter, el Diablo 4? ¿Vosotros de verdad pensáis que alguno de estos juegos que he dicho tiene carne para ser GOTY? Alguno diría Starfield, Starfield, Starfield... Ya veremos con Starfield. No le tengo tanta fe, ni muchísimo menos, al hype que tenía, y sin equivocarme, del Zelda The Tres of the Kingdom. Creo que está claro. Creo que a día de hoy lo tenemos todos muy claro. El GOTY lo tiene que ganar a más, se lo merece. Ese DLC, como lo llaman algunos, Tears of the Kingdom. Porque lo que puedes hacer dentro de ese videojuego, la durabilidad que tiene, la narrativa que tiene, el desarrollo que tiene... Joder, y técnicamente, para ser la Switch, es impresionante. Es que es impresionante, es que hace magia. Es que en ningún otro videojuego de Nintendo ha conseguido exprimir la Switch al nivel que lo hace esto. Creo que el otro único juego que tampoco llega a ese nivel, pero que se ve muy bien, sería el Xenoblade Chronicles 3. Se ve francamente bien, pero es que el Zelda se ve mejor. O sea, las físicas, las texturas, la hierba, el viento, la climatología, todo, todo en general, es mejor en el Zelda que en el Xenoblade Chronicles. Y de allí todo va para abajo. Muy, muy para abajo. A nivel gráfico, a nivel técnico, todo va muy, muy por debajo. Joder, eso es magia. Creo que merece un premio. Pero bueno, es que necesitaba hablar del Zelda. Simplemente por eso quería hacer este video. Si todavía no lo has comprado, no sé a qué coño estás esperando. Si te preguntabas, ¿necesito jugar al Breath of the Wild para jugar al Zelda The Tears of the Kingdom? No, realmente no. A medida que lo que estoy jugando y estoy viendo y con las lágrimas que te dan los recuerdos y tal. Hombre, está bien jugar al Zelda Breath of the Wild porque te da un contexto, ¿vale? Te da ciertas nociones de lo que está pasando. Incluso un poco de reconocimiento sobre el reino de Hyrule, aunque está muy, muy cambiado. Es difícil reconocer cosas. Pero bueno, ves a un personaje, vas a una villa, a una ciudad, tal, tal, cual. Ah, mira, y te suena. Da cierta alegría. Pero no, no necesitas jugar Zelda Breath of the Wild para jugar a Zelda The Tears of the Kingdom. La verdad que no. Así que si te lo estabas esperando, Zelda The Tears of the Kingdom es considerablemente mejor que Zelda Breath of the Wild. Así que si no sabías qué hacer primero... A mí me da igual. O sea, te puedes ver un resumen de Zelda Breath of the Wild. Aunque de verdad, te recomiendo jugarlo porque es un juego increíble. Pero que puedes ir directamente a la Tears of the Kingdom y fliparlo igualmente en colores. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!